Así es, ¿no? Sabíamos de la importancia de los tres puntos de hoy ante un rival directo, ¿no? Que también está peleando por los puestos altos de la clasificación, igual que nosotros. Y bueno, era un partido, como te he dicho, ¿no? Súper importante. También los resultados que se dieron ayer y esta mañana eran buenos. Y bueno, hemos podido conseguir los tres puntos y bueno, lo importante es eso, que el equipo ha estado ante un buen rival a un buen nivel y seguimos creciendo, ¿no? Es una jugada de un cabezazo, ¿no? O sea, de una peinada de ellos y le cae la jugada, el balón, yo creo que al mejor futbolista de ellos. Le ha caído el balón botando y no sé si hubiese sido más peligroso. Le hubiese caído sin botar o botando porque era un caramelo, creo yo. Y nada, estaba acertado. Gracias a Dios le he podido parar y he desviado hacia afuera. Muy contento. Lo más importante creo que es seguir la dinámica positiva que traemos, ¿no? Que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, aunque los resultados no se podían dar como uno quiere. Veníamos trabajando muy bien y bueno, el reflejo es ese, ¿no? De que se están haciendo las cosas bien. Y eso, seguir trabajando y pensando a partir del miércoles, dejar un paredita de estar tranquilo. Pensar ya en el próximo rival. 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 Gracias.